Buenos días. Bueno, la verdad que en la localidad tenemos una deuda pendiente con respecto al tratamiento de la basura y estamos trabajando en eso, tenemos un proyecto en marcha y teníamos conocimiento de que acá se estaba trabajando bien y bueno, entonces quisimos arrimarnos a aprovechar un poco de esa experiencia. Bueno, las parejas, para ubicarnos, vamos a decirle a la gente dónde se encuentra y cuántos habitantes tiene. La pareja tiene aproximadamente 14 y pico mil habitantes, está ubicada en el departamento Belgrano de la provincia de Santa Fe y tendríamos que ubicarla sobre la ruta 9 que va de Rosario a Córdoba, a 100 kilómetros de Córdoba, perdón, 100 kilómetros de Rosario al norte y 300 al sur de Córdoba. Bueno, ¿cómo llega este contacto aquí a Crespo? ¿Cómo llegan ustedes? Bueno, el contacto llega, nosotros estamos trabajando, digamos, en este proyecto que comentaba Carlos, en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en un proyecto, bueno, del tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos de la ciudad y ahí nos plantearon, digamos, que bueno, previo a la presentación del proyecto, tomemos como modelo lo que se ha venido desarrollando en la municipalidad de Crespo. Bueno, y actualmente, no sé quién me quiere explicar cómo es el funcionamiento, cómo es el tratamiento de los residuos. Bueno, el tratamiento es el convencional, o sea, en este momento en las parejas se está usando el sistema de depósito en cava y quema, que es el más rudimentario, digamos, de los procedimientos. Entonces, la idea era, bueno, mejorarlo, o sea, y queremos aprovechar, como decía Carlos, la experiencia, la experiencia de acá que nos han comentado que es buena, que es interesante. Así que vinimos de alguna manera a asesorarnos con lo que están haciendo ustedes aquí, en Crespo. ¿Y esto, la quema, cómo sería en un basural, a cielo abierto, está en las afueras de la ciudad? Está en un, sí, está en un campo en las afueras de la ciudad. De cualquier manera, es un procedimiento muy rudimentario, de manera que... Creo que son pocos los municipios, ¿no?, que hoy en día tienen esa forma. Hay bastantes, por lo menos en la provincia de Santa Fe hay muchos. Bueno, nosotros queremos mejorarlo, eso, creemos que ya es una cosa pasada de moda absolutamente y contaminante, una cosa muy complicada, a pesar de que está lejos de la planta urbana. O sea, es un procedimiento, insisto, muy rudimentario. Así que queremos mejorarlo y vinimos a aprovechar la experiencia de ustedes. ¿Allí la gente separa los residuos o no? No, todavía no. Todavía estamos con, o sea, el sistema tradicional, se recoge la basura en bolsitas, la recoge el basurero, pero sin hacer una separación. Así que también vamos a tener que hacer una campaña de concientización de la gente para que haga la primera división en su casa, ¿cierto? Esa primera división, a lo mejor entre orgánico e inorgánico, se haga en cada casa. Vamos a tener que hacer también una campaña de concientización para la gente. Claro. Es un trabajo de hormiga, ¿no? Va paso por paso, pero bueno, hay que dar el primero. Sí, sí. Evidentemente es algo que cuesta, pero de cualquier manera yo creo que ya está tomando conciencia. Es mucho más fácil ahora que creo que para los que comenzaron al principio. Ya la gente está tomando conciencia, ya ve que se hace en otras localidades, e inclusive está muy predispuesta. Se han hecho algún tipo de pruebas previa y encuestas y se ve que hay una predisposición a hacerlo. Creo que en ese sentido, si bien es cierto que va a haber que trabajar al respecto, nos va a resultar bastante fácil porque tenemos un camino que ya hicieron otros y que la gente ya se ha concientizado de eso. Lo difícil por ahí es mantenerlo a lo largo del tiempo, porque son muchos factores los que confluyen desde la gente, en la parte pública también. Sí, la continuidad es difícil. Además tiene sus costos y muchas veces no se lo ve como una inversión en salubridad y demás, sino como un gasto. Y eso es lo que hay que cambiar también, ¿no es cierto? En la forma, en la óptica de que se la ve a esa inversión. Bueno, la idea esta mañana es recorrer nuestra planta de tratamiento aquí en Crespo. Sí, un poco como te veníamos comentando, era compartir experiencias.